Miro muy dentro de mí Y digo, tranquila, esto se termina Siento que estoy atrapada en mis pensamientos cada madrugada No sé por qué no puedo caminar Me cuesta respirar y no volver A mirar atrás Vuelven los fantasmas Maldita ansiedad No cesa, no calla No para de hablar No quiere dejar Esta maleta Llena de huellas Llena de huellas Tengo recuerdos recientes De aquella niña Tan sonriente Quiere soñar y volar Como los pájaros Como los peces Sin miedo al mar Quiere ser esa flor A punto de cortar A punto de viajar A un mundo mejor Maledita ansiedad No cesa, no calla No para de hablar No quiere dejar Esta maleta Llena de huellas No quiere dejar Esta maleta Llena de huellas Llena de huellas Llena de huellas